Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidas otra vez a mi canal. Hoy les tengo este video de cómo llevar unos labios tipo la chica francesa que salió de su casa, que nada más se puso un poquito y se usa para el día y aparte también es como más cómodo al tacto a cómo llevar estos que tengo puestos, que es como más para la noche, para ponerte con tapones, es mucho más elaborado, tiene delineación, tiene delineador, tiene corrector, bueno tiene de todo que ya les voy a mostrar, pero algo que les quería hablar en este video es que aquí en Latinoamérica tenemos como un estigma de que los labios rojos siempre tienen que ser usados para ir a un matrimonio o para ir a algo súper elegante como que ponte labios rojos y en otras partes del mundo lo usan en realidad como para ir hasta el mercado, pero de la manera en la que te lo voy a mostrar hoy. no así de elaborado, tiene su táctica, tiene su técnica, entonces si les gustaría aprender a hacer unos labios rojos tipo francesa y unos labios rojos tipo latinoamericana, que aparte también serviría como para ir a comer, como ya les dije, sigan viendo este video. bueno, ahora sí vamos a comenzar, a mí siempre que me pongo pintalabios oscuros, yo siempre uso exfoliante y es por eso que yo saqué uno en mi línea, Nicole Rabachy Beauty, y este la verdad no saben cómo deja los labios, súper suavecitos y esto nos va a ayudar mucho también a que no se cuarte el pintalabio, a que se vea como más smooth, más lindo este red lip de chica francesa que salió súper rápido de la casa, que no necesita tanto maquillaje, ya yo aquí tengo pestañina, ya yo tengo concealer, un poquito de blush, me pinté las cejas y ya este es como el toque final, entonces no va a ser un pintalabio perfecto, no voy a utilizar delineador en este caso, simplemente me voy como a tipo pasar un poquito el rojo para que me dé ese toque que estoy buscando para que el look tan sencillo se vea un poquito más elevado, más lindo, si de pronto estoy demasiado básica y quiero como ese touch final, esto es lo que voy a hacer voy a ponerlo así de súper poquito y simplemente con el dedo voy a partirlo este color que estoy utilizando es el infrarred también de mi marca, mi color Bachi Beauty y si ven esto me lo hice en cuestiones de segundos o sea, el dedo es el que me va a ayudar a que pueda lograr este efecto súper rápido, no es un pintalabio rojo así que se ve enseguida, que es lo primero que va a salir nuevo, si ven es un pintalabio rojo como más más para el día a día por eso es que las francesas se lo tratan de hacer, ellas dicen como smudge en la boca que sea como más así, incluso porque también es más fácil al tacto porque no está uno pendiente que si se le regó, porque cuando está tan perfecto es súper difícil de mantenerlo igual este es mate, que eso es súper importante para mí no me gusta que el pintalabio rojo sea tipo satinado o que tenga como súper hidratante sino que trato más de irme por el lado mate entonces bueno, este sería el look así de el pintalabio no tan arreglado ahora les voy a mostrar cómo se ve con la pinta completa ahora, si yo quiero que este look lo voy a elevar un poquito más ya quiero que se vea como más intenso el color me voy a poner tacones, me voy a dejar la misma pinta pero me voy a poner tacones y el color de los labios va a ser un poquito más intenso yo voy a utilizar este pintalabios este es de mi marca también y este se llama Maraschino también es a prueba de agua así que para pintalabio rojo yo sí les digo bueno, para cualquier delineador a mí me gusta más que dure mucho más porque aparte me los pongo como con también con brillitos, con bálsamos entonces bueno, este se llama Maraschino y ya les muestro el color y yo siempre el delineado comienzo por acá abajo aquí si ustedes quieren que se les vea un poquito más grueso los labios les súper recomiendo que usen la parte de abajo porque esta parte no se ve entonces aquí con salida le vamos a dar ese efecto, miren y de frente no se ve que está delineado y ahora sí me voy a poner el pintalabios sin hacerme smudge con los dedos sino que me voy a pasar el pintalabios como tal y miren cómo cambia el look en un instante ahora sí tengo un color súper más intenso si ustedes todavía no se acomodan mucho con el tema del pintalabios rojos y todavía como que se salen bueno, yo todavía me salgo miren, me quedó como una manchita aquí ya les digo qué hago yo en este caso con un pincelito plano así este es de una marca colombiana que se llama SP Pro y dice que es para aplicar entonces todo lo que es plano es más como para aplicar no tanto para difuminar entonces voy a coger mi corrector de ojeras y voy a ir borrando cualquier sucesito que nos haya quedado por ahí entonces este sería más como el look que usamos aquí en Latinoamérica que tenemos todavía ese estigma de que el pintalabios rojo es solamente para matrimonios y ese tipo de cosas entonces si ven cómo se ve ya este se ve que es un pintalabios rojo mucho más elaborado como más le metimos más fuerza no fue nada más como que la francesa que ha salido de su casa no, ya este sí es mucho más elaborado con delineado, con corrector, con todo para que se vea súper limpio y súper intenso el color entonces bueno, este serían los dos looks ahora aquí les muestro cómo se vería con el outfit completo y ya con esto podría ir yo a cualquier lugar o sea, en la noche a comer algún plan más sí, yo diría que más de noche definitivamente este look con tacones y con labios súper intensos no me lo pusiera para el día es definitivamente para la noche sea una rumba cosa que no voy a hacer muchos años sea ir a comer a un restaurante, un date, lo que sea pero sí, 100% un look de noche listo y este sería como el look final espero que les haya gustado mucho este video que les haya servido les mando un beso súper grande y nos vemos hasta el próximo video chao